El señor Juan Osorio es increíble, estamos en radio, estamos en radio, están haciendo una valla, están aventando, aquí viene el señor Juan Osorio, aquí viene. Adiós Juan, gusto en saludarte, gracias amigo por la entrevista, gracias, se va el señor Juan Osorio, aquí vamos, está la prensa radio con el día presente, y esto está, que arde con el señor Juan Osorio, y ya va a abordar su camioneta, y ya se va, ahí está, pueden ver, ya se vio el señor Juan Osorio, se retira, aquí está la hermosa Lili Brillante, todavía está por aquí, Lili Brillante, ahí que está, ya la podemos ver, se retira el señor Juan Osorio, esto fue increíble, aquí estamos en plaza Las Estrellas, se retira el señor Juan Osorio, gracias Juan por la entrevista, gracias, radio, están Lili, sea William León presente, a cueste Aguacero, se retira el señor Juan Osorio.